Número 6. Ideal para bizcochos, imponentes pasteles de boda y de fiesta. El producto está hecho de acero pesado y muy resistente, con una base desmontable sin cremallera y un doble revestimiento antiadherente que garantiza una fácil liberación. Estas bandejas para pasteles son parte de la colección ganadora de la Masterclass que garantiza muchos años de cocina satisfactoria con un excelente horneado. Disponible en varios tamaños, la bandeja de hornear puede lavarse en el lavavajillas. En la parte inferior de la descripción del vídeo encontrará el enlace del producto. Número 5. El producto contiene 4 bandejas cuadradas para tortas que miden 15, 20, 25 y 30 centímetros. Son bandejas duraderas y económicas para pasteles profesionales y caseros. Con estas bandejas obtendrá resultados de cocción homogéneos en toda la superficie. No es apto para el lavavajillas. Encuentre el enlace a este artículo en la descripción. Número 4. Esta bandeja de horno cuadrada profesional, hecha de aluminio anodizado, sin puntos de soldadura está firmada PME. El borde perfectamente recto garantiza una cocción uniforme. La bandeja debe ser lavada a mano con agua caliente y jabón. Mide 35 centímetros por 35 centímetros, pero se puede elegir entre las muchas tallas disponibles. Un producto excelente. Si está interesado a este artículo puede encontrar el enlace en la descripción. Número 3. Este molde rectangular para pasteles está hecho de aluminio anodizado, sin puntos de soldadura permitirá un horneado uniforme. Está disponible en diferentes tamaños. Para su verdadero pastel de chef no duden comprar este producto. En la descripción encontrará el enlace a este producto. Número 2. Práctica bandeja de horno rectangular con inserciones incluidas que permiten hacer letras y números con un solo molde. Coloca las plantillas en la bandeja, siguiendo las instrucciones y consejos del paquete. El fondo del molde le permitirá mantener los insertos en su lugar y obtener la forma. Vierta la masa en la bandeja de hornear, póngala en el horno y déjela enfriar. Usando los insertos corte y termine la forma obtenida. Puedes hacer letras de la A a la Z, números del 0 al 9, signo de exclamación, signo de interrogación y el símbolo del dólar. Puedes ver el precio de este artículo haciendo clic en el enlace de la descripción. Número 1. A través de esta inteligente bandeja de hornear puedes hacer pasteles en forma de números y letras como quieras, perfecto para ocasiones como cumpleaños, fiestas, aniversarios, etc. Un molde de pastelería de bricolaje. Puede combinar las 12 cajas móviles en el número o la forma de letra que desee. La sartén está hecha de aleación de aluminio, bastante ligera pero robusta. Material de aluminio de alta calidad, se puede lavar a mano incluso en el lavavajillas después de hornear pasteles. Un regalo perfecto para los que aman la pastelería. Puede encontrar el enlace para este producto en la parte inferior de la descripción.